Siempre ha estado cerca suyo. José Ortega Cano no oculta su entusiasmo por su nieta María del Rocío, la hija de su primogénito José Fernando y su pareja Michu. En las últimas horas dejó en claro que siente por ella e intenta mantenerla cerca a toda costa, ya que su hijo tiene en sus planes una mudanza por lo pronto. La razón de su insistencia es que la pequeña María del Rocío es una artista nata. Según cuenta el torero, a todo aquel que le pregunta por su nieta, es una gran artista. Además, agregó que ya siente pasión por el baile. Mira que le gusta un baile y un cante, mencionó José Ortega Cano para contar que también se mueve con mucha soltura. Es que la nieta del viudo de Rocío Jurado ve en ella a la artista que tuvo tantos años a su lado. Tiene una voz muy bonita, agregó a su vez José Ortega Cano, demostrando la adoración que siente por la hija de Fernando. El diestro se deshace en elogios hacia la pequeña y ya la ve como la futura sucesora de su abuela Rocío Jurado, la recordada cantante y actriz española. La niña, de tan solo unos años, ya se sabe algunas de las canciones de La Más Grande, según comentan y demuestra su gran talento musical en cada oportunidad que tiene. Su abuelo José Ortega Cano no puede ocultar su alegría y su amor hacia su nieta, a la que describe como una niña muy especial, un amor incondicional. Aunque la carrera como torero de José Ortega Cano se ha visto apañada por varios escándalos con Ana María Aldón y con Rocío Carrasco, es inevitable hablar de cómo es como padre de familia. El amor que siente por Gloria Camila y José Fernando es innegable. Desde que el joven fue ingresado en el Hospital San Juan de Dios de la localidad madrileña de Cienpozuelos, José Ortega Cano no se ha separado de su lado, convirtiéndose en su principal apoyo y cuidador. Aunque por momentos la salud de José Fernando preocupó a muchos, José Ortega Cano ha sabido mantener la esperanza y la fortaleza en todo momento, demostrando que su amor por su hijo es incondicional.